Todos los afiliados que tienen menos de un año de haber dejado de cotizar al programa IBS a través de un patrono pueden seguir avanzando en su carrera de contribuciones para tener derecho a la pensión a través de la contribución voluntaria. Los riesgos sociales hay que prevenirlos desde jóvenes. Sea precavido y asegúrese con el ICCS. Quien es prevenido vale por dos. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICCS. ICCS.